El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario Tenemos en la mesa a cuatro colegas muy queridos. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. La doctora Nick ha estado aquí tres días y hemos dado una guerra terrible, la hemos exprimido tremendamente. La doctora Carolina Nick es profesora investigadora de sociolingüística en la Universidad de París, René Descartes, en Francia. Es doctora en Filología por la Universidad de Mannheim, en Alemania. Forma parte del Centro de Población y Desarrollo y actualmente está comisionada al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo para elaborar en cooperación con el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima un proyecto de investigación sobre la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en Perú. Hemos tenido con ella un taller de dos días muy interesante que creo que hemos disfrutado mucho quienes participamos en él. Sus trabajos científicos aplican métodos de análisis lingüísticos, conversacionales y del discurso para entender desde la perspectiva de los actores la construcción social de fenómenos como la migración interna, estudiada en el caso del trabajo doméstico en Perú, la educación multilingüe, estudiada en el caso de escuelas primarias en Luxemburgo y el llamado diálogo intercultural en el caso de la consulta previa en Perú. Sobre estos temas ha publicado diversos trabajos, varios en español. En español tiene el paradigma de agencia en una obra que coordinamos la doctora Mink y una servidora. La democracia desde lo particular en una obra coordinada por Cristina Mezcua, José Duque y Javier Urbano. Políticas educativas en tiempos de reconocimiento, la consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural de Ingo en Perú y posicionamiento social y lingüístico en migrantes trabajadores del hogar en Lima. Todos esos están en español y pues tiene publicaciones, muchas en francés, algunas en alemán y otras en inglés. Ok. Bueno, pues maneja muy bien todos esos idiomas. La doctora Cecilia Salomé Naviantezana, también muy querida, casi que está en casa. Ella hizo estudios de licenciatura en etnología y una maestría en comunicación y televisión educativa. Es doctora en ciencias de la educación por la Universidad de París III, en Cotutela con esta universidad, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad de Cusco y trabaja en el área académica Diversidad e Interculturalidad. Es miembro del Cuerpo Académico Diversidad, Ciudadanía y Educación, en donde desarrolla las líneas de investigación, formación ética e identidad profesional y cultura, valores y educación en la formación profesional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con reconocimiento PRO. Realiza también docencia en la licenciatura en educación indígena, en la maestría en gestión de la convivencia en la escuela, la violencia, derechos humanos y cultura de paz y también en el doctorado en educación. Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación y entre sus publicaciones se destaca el libro Autoformación de Maestros en los Mágenes del Sistema Educativo, Cultura, Experiencia e Interacción Formativa y Narrativas, Sujetos e Instituciones en la Formación Docente, entre otros. Tiene desde luego otras publicaciones muy interesantes. El doctor Bruno Baronet, que también es pues casi, casi de casa, Bruno es sociólogo y antropólogo, doctor en Ciencias Sociales en el Colegio de México y por la Universidad de París, Sorbonne, Udell, con una tesis premiada sobre la educación indígena y la lucha por la autonomía. Es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones de Ineducación de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, donde estudia procesos de educación intercultural y de autonomía indígena en México y América Latina. Desde el 2014 es coordinador del subgrupo Educación, Interculturalidad y Racismo en la red de investigación que se llama Red Integra. Colaboró en el proyecto de investigación dirigido por Amalia Gracia en el Colegio de la Frontera Sur, titulado Respuestas y experiencias de innovación social ante la crisis estructural del empleo asalariado. realizó una instancia postdoctoral en la UNAM, donde coordinó un seminario de investigación que ahí nos conocimos justamente en el CRIM, aquí arribita, y ha también trabajado con la Universidad Pedagógica Nacional, con el ICE de la UAM y con la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor del CIDEMO. Es investigador asociado en el Laboratorio de Antropología de las Instituciones y las Organizaciones Sociales, que pertenece a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Bueno, sin más, les dejo a ustedes con la oportunidad de escuchar a cuatro brillantes colegas que saben mucho del tema que estamos tratando, justamente, del tema de inclusión, interculturalidad y diversidad. En la zdolvería, la institución, la estructura... ¡Ay! Perdóname, te veo tanto todo el tiempo! Disculpame, ¿qué barbaridad? está aquí en una estancia doctoral durante tres meses y pues nos vemos todos los días entonces yo ya lo veo verdaderamente como de casa no digo que lo veo como un hijo es graduado en educación social y es maestro en educación especial contratado en la actualidad por la universidad de Valencia España como personal investigador en formación en el marco del programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad desempeña sus funciones en el departamento de teoría de la educación en la facultad de filosofía y ciencias de la educación de la universidad de Valencia y ganó el premio extraordinario de maestría en su promoción a lo largo de su ejercicio profesional ha colaborado estrechamente con asociaciones de familias con hijos con Sobrera de España y en especial con la de Valencia también ha participado en actividades de las comunidades de aprendizaje en escuelas de educación preferente de alumnado con pérdida auditiva sus líneas de trabajo se orientan a publicaciones diversas sobre la participación socioeducativa la educación inclusiva la formación del profesorado y la educación de las personas con necesidades educativas especiales en los últimos años sus investigaciones versan sobre la competencia aprender a aprender en los estudios universitarios a él también lo hemos exprimido mucho en estos días justamente con esta temática nos ha dado algunas conferencias y hemos trabajado muchísimo en diversos seminarios en estos momentos se está redactando su tesis doctoral sobre ese tema justamente para establecer una propuesta curricular en los estudios de ciencias de la educación bueno, ahora sí pasamos al proceso por eso seguiremos voy a hacer algunas preguntas con la petición de que cada uno de los participantes en esta mesa nos haga favor de darnos sus ideas su posición en torno a los temas que nos ocupan en primer lugar como el coloquio es justamente sobre inclusión pues nos interesaba básicamente entender cómo entienden la inclusión desde cada uno de sus campos que ve sobre todo a partir de su experiencia de las teorías que manejan y claro al tratar el tema de la inclusión nos preguntamos si hay una referencia a la exclusión y cómo entenderían esa exclusión exclusión de quiénes cuáles son las personas que han sido excluidas y por qué después de esa pregunta y después de que ellos den sus respuestas pasaríamos a una segunda pregunta y luego a una tercera pregunta después podrían ustedes hacer también preguntas y tener un intercambio con nuestros colegas bueno la primera entonces es sobre la inclusión y la exclusión y la experiencia de ustedes acerca de qué personas estarían en situación de exclusión o vulnerabilidad y de qué manera consideran que han sido excluidas o bien de qué manera podrían ser incluidas entendiendo que la inclusión es para cada uno quizás algo diferente ¿Sí? Carola, ¿podrías empezar? Por favor Gracias por la pregunta Gracias por estar aquí por poder participar en la mesa Muy interesante pregunta la de la inclusión lo he pensado más en términos de exclusión desde mi tema no tanto en términos de inclusión pero bueno trabajo como mencionaste en el resumen sin asemblanza sobre la consulta de los pueblos indígenas en Perú en este caso sí, claro hay exclusiones del sistema hegemónico de la cultura hegemónica de las diferentes ideas tengo algunos apuntes entonces ¿quiénes están excluidos? bueno los pueblos indígenas están excluidos de muchas posiciones de poder no de la democracia también en muchos espacios como se consideran como minoritarios no hay necesariamente representación a nivel de las instancias políticas aquí hay un problema de exclusión también no solamente se trata de quién está excluido sino qué está excluido quizá porque también hay visiones del mundo que están excluidos en una visión hegemónica como por ejemplo la naturaleza la espiritualidad la dimensión del sentir del sentimiento de alguna manera de la praxis de la acción convencí que ha excluido en muchos casos del actuar de las instituciones bueno yo como vengo ahora de Europa y vengo para aprender aquí también lo veo más a otra escala exclusión entre norte el sur por ejemplo países que más definen la cultura global que otros están menos visibilizados pero también me planteo la pregunta de incluir en qué porque inclusión significa comentarlo en algo y quién incluye un cuerpo de inclusión suena como el que está dominante en este caso es el único que puede abrir la puerta para que en la consulta previo justamente bueno en la interculturalidad digamos la idea sería que ya la puerta se pueda abrir de ambos lados que la inclusión pueda implicar la acción de los dos lados bueno y de qué manera incluir sería también dando simplemente legitimidad a la acción de este otro que estaba excluido así lo consiguió yo en primer lugar voy a hablar desde mi experiencia la pregunta inicialmente era consideras que has trabajado con un grupo de personas en condición de exclusión o vulnerabilidad y en este momento yo trabajo con estudiantes indígenas universitarios de la Universidad de la Universidad de la Universidad Nacional y desde ese sector voy a hablar lo primero que me plantearía es un poco una mirada más jurídica de la inclusión y de la vulnerabilidad como un elemento que se le asigna a los grupos casi como en unos casos por default como considerándonos desde la primera mirada como población vulnerable y que eso puede tener implicaciones sobre el tipo de vínculo y de relación que ellos tienen en la sociedad y en la democracia como decía Carola puesto que pues se los va a incluir en términos de ciudadanías inferiores de ciudadanías en menor ciudadanías con minoría de edad o en condición de ciudadanías vulnerables entonces luego me puse a hacer una revisión sobre algunas lecturas que hemos hecho desde la universidad acerca del modelo educativo mexicano en la elaboración de los planes de estudio sobre todo el plan de estudios de educación básica del 2016 que se presentó una primera versión luego el 17 y el 18 terminó implementándose el plan de estudios que ahorita está todavía en duda ¿verdad? pero como ha ido evolucionando dentro del discurso educativo de políticas educativas la idea de educación inclusiva y como al introducir la educación inclusiva por ejemplo en el documento del 2016 borra y se superpone sobre todo el discurso de educación intercultural o educación minilín intercultural de una manera verdaderamente pues abrumadora es decir se sustituye una perspectiva educativa que recupera la pertinencia las características y especificidades propias de los grupos indígenas con el sentido plural que son grupos distintos en muchos casos no podemos uniformizarlos en una sola como una sola cultura y pues eso también tiene implicaciones fuertes a la hora de la implementación y un tercer elemento que quiero traer es yo no sé si denominarlo la enorme dificultad que ha habido de la introducción del concepto de interculturalidad con sus múltiples nociones que ha entrado con una perspectiva de reconocimiento en principio de los otros pueblos pero en el fondo en el sistema educativo ha sido muy difícil reconocerlo entenderlo cuando le preguntamos a los profesores no entienden de que se está hablando y termina tanto en este discurso de la inclusión de la interculturalidad convirtiéndose muchas veces en una reproducción del discurso de la integración que es el discurso tradicional que tiende hacia la homogeneización muchas gracias Bruno por favor buenas tardes un placer estar aquí en casa me tocó ser profe en la carrera de antropología social también acá estoy muy contento porque nos convocas querida te queremos mucho te leemos mucho en el seminario te lo quería decir mil gracias bueno pues estoy aquí como en casa porque pues trabajé muchos años aquí en la UPN en la licenciatura en educación indígena y este y creo que el tema que nos convoca aquí los organizadores vamos a ver a Eloisa a Goni a todos las colegas los colegas también los estudiantes las compañeras los compañeros presentes quienes nos nos van a ver en el video gracias por aguantarnos una hora más y luego tendremos unas preguntas un diálogo y yo quiero pues no quiero repetir lo que acaban de decir yo firmo ahí lo mismo estoy de acuerdo en efecto la educación pero también en salud y si nos vamos a otras esferas cuando escuchamos inclusión o interculturalismo porque interculturalidad para mí es otra cosa ahorita vamos a decir en segundo bloque regresamos pero por el momento ¿quiénes son los actores con los cuales me asocio en procesos de investigación que son de investigación acción pues son como nosotros yo no son mexicanos son personas en condición de vulnerabilidad pregunta no se son vulnerables pero si son vulneradas y vulnerados hay unas condiciones de dominación estructural justificada por un racismo pues tremendo ¿no? y hoy la xenofobia con los hermanos centroamericanos que atravesan el país pues yo con quienes trabajo son pueblos e individuos de los pueblos originarios no todos están en lucha por sus derechos pero todos están en lucha por la vida o por la supervivencia decía Don Filmedo en México entonces quiero situar estos cuatro minutos tres minutos que me quedan en México porque estamos con actores sujetos agentes o como los llamemos pueblos para darle una consideración más colectiva que están sometidos a un proceso de 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 explotación ¿no? hay que retomar estos conceptos clásicos de la sociología ¿no? de explotación y Tere y tu equipo lo saben muy bien ustedes que trabajan ahí con los migrantes aquí en Morelos en los Cañaverales y este proceso de explotación está vinculado con el proceso de alienación y los medios de comunicación masivos ayudan a pues a frenar el proceso de democratización de México ¿qué sentido tiene incluir o la inclusión como política en tiempos de guerra? ¿qué tiene sentido hablar de interculturalismo como política o como ideología cuando a los militantes indígenas indígenas pero sobre todo indígenas pues se les está matando y justificando pues yo quiero dedicar esta sesión de hoy a la memoria del compañero profesor comunicólogo educador popular Samir Flores Soberanes de la comunidad de Alamir porque cuando hablamos de interculturalidad pues hay que voltear hacia los pueblos y los pueblos son los que voltean hacia nosotros han pasado más de 100 días de su asesinato que si es un asesinato político porque todas las pruebas y el contexto lo comprueban eso no es una postura política decirlo solamente es una postura de ética moral qué sentido tiene hablar de relaciones horizontales entre blancos indígenas y quienes se dicen mestizos la mestizofilia es una invención mexicana fantástica para integrar para justificar el racismo estructural la mestizofilia como política de Estado lleva 100 años de fracaso 100 años de exclusión sistemática con base de proceso de racialización de rasgos etnopolíticos incluso religiosos que hacen que los pueblos hoy en México pues están despojados y no basta ir muy lejos estamos en Chamilpa nuestra universidad aquí que no ofrece no ofrece hasta ahora clases de náhuatl ¿dónde se? no pene creo que la hay pero pues se coopera los compañeros a donde va México pregunta Pablo don González Casanova el 7 de abril pasado en la jornada columna larga que es el domingo don Pablo ya ven ahora comandante Pablo Contreras del ZLN parece escribe una de las formas de dominación del imperialismo neoliberal y neoconservador es la privatización del sector público de los estados metropolitanos y peniféricos en procesos que al realizarse incrementan la corrupción y la criminalidad organizada con esta bajo la sombra de corporaciones y estados o contratada en caso necesario para actos criminales contra los pueblos comunidades o personas en acciones destinadas a despojarlos de sus propiedades de su libertad o de su cuerpo si esta universidad tanto como el campus de la UNAM ha sido construida sobre una expropiación al pueblo y los bienes comunes de Chambilpa no hubo una farsa de consulta como las organizadas por Electricité de France nuestra paraestatal de electricidad en el mismo para imponer con la complicidad de redes criminales y del estado murinos de viento hidroeléctricos entonces los pueblos no están vulnerables están vulnerables y en lucha contra estos murinos de viento luego hablaremos de sus procesos de resistencia muchas gracias gracias por favor yo mismo a los agradecimientos gracias por por venir por su tiempo por su atención vale por favor digo que agradezco su presencia su tiempo su atención y le digo muy buenas tardes yo no procedo tanto del estudio de la interculturalidad como de la educación especial de personas con necesidades educativas especiales y además no cualesquiera necesidades educativas especiales sino derivadas de una discapacidad o ahora le decimos una diversidad funcional de una necesidad especial porque derivada de a mi me gusta la nomenclatura que ya se va quedando un poco antiguo por lo menos allá por España ahora estiramos decir diversidad funcional pero bueno el tema de las capacidades me parece muy interesante yo reflexionaba acerca de de la inclusión pues en los últimos ocho o nueve años en los que he estado dedicado al estudio teórico y práctico de la inclusión referida a personas con discapacidad y fundamentalmente a personas pues con pérdida auditiva y para mi una clave fundamental es la limitación que tenemos los seres humanos para mi hablar de condición humana de manera esencialista es temeroso porque siempre inducimos a error ¿no? o solemos inducir a error pero me voy a atrever a decir que creo que la limitación es parte de la condición humana no se si aquí habrá alguien que no tenga limitaciones yo tengo muchas imagino que todas las personas que estamos aquí y todas las personas que habitamos el planeta tenemos limitaciones yo considero que es parte de la naturaleza humana entonces partiendo de esas limitaciones siempre se ha dicho por lo menos desde que se publicó el informe Warnock en el 78 en el Reino Unido pues se ha dicho bueno no hablemos de deficiencias hablemos de necesidades necesidades especiales es un enfoque ahora tenemos el enfoque de Amartya C Marta Nussbaum de capacidades y yo reflexiono y digo bueno no se trata tanto la educación inclusiva no consiste tanto en cubrir necesidades sino tal vez en descubrir capacidades porque del mismo modo que todos tenemos limitaciones pues todos tenemos capacidades unas u otras y cada persona tiene sus capacidades que no tienen por qué ser las de cualquier otro y también tienen sus limitaciones entonces teniendo en cuenta que la finalidad sería desarrollar capacidades yo me preguntaba ¿qué es lo que impide que las personas desarrollen sus capacidades? y llegaba llegaba a la conclusión de que de que se trata de una relación entre el entorno y y entre las circunstancias de la propia persona esas limitaciones que puede tener la persona de tal manera que unas limitaciones que una persona tiene en un entorno no se dan en otro yo puedo ser tremendamente limitado para hablar ruso en Rusia pero a lo mejor aquí no tengo limitaciones para comunicarme porque se habla español y casualmente pues yo hablo español de España no de México pero soy nativo hablante español y no tengo dificultad entonces mis dificultades comunicativas aquí se reducen considerablemente y y en otro lugar pues tendría una limitación muy grande entonces yo pensaba la limitación debe de ser debe de de originarse por una relación que hay entre el entorno donde se está desempeñando donde está desarrollándose esa persona y las características de la propia persona de tal manera que la limitación no no ocurre de manera aislada en la propia persona o en el entorno sino que es fruto de esa interacción de esa relación entonces ¿dónde está la inclusión en esa coyuntura? pues la inclusión consiste desde mi punto de vista en suprimir barreras suprimir las barreras que pues que limitan a las personas todas las barreras pues no todas las barreras porque en ocasiones es suficiente con suprimir aquellas barreras que que están impidiendo el acceso a la participación pero yo también reflexionaba sobre qué tipo de participación y qué origina la participación sí claro ¿se ha escuchado algo de lo que he dicho anteriormente? muy bajito decía que que bueno que me planteaba la pues no solamente cómo se origina la limitación de las personas sino la limitación que le presupongo a todas las personas incluida yo sino qué permite la participación de estas personas en proyectos comunes en algo que estamos llevando a cabo pues un conjunto de personas con un fin determinado e incluso con objetivos a corto plazo y y llegado a la conclusión pues de que el aprendizaje es muy interesante para que se pueda dar esa participación porque claro si yo no sé participar o si yo no tengo las habilidades suficientes como para primero proyectar y luego llevar a cabo lo que he proyectado junto con otras personas pues difícilmente voy a participar cómo me voy a relacionar con otros si yo no sé relacionarme con otros tendré que aprender tendré que aprender no solo a comunicarme sino también tendré que aprender pues habilidades sociales tendré que aprender pues también pues no sé una cantidad de habilidades que me permitan finalmente participar en proyectos comunes entonces yo me planteaba el acceso al aprendizaje de tal manera que para mí la inclusión la educación inclusiva consiste en suprimir barreras de aprendizaje y finalmente de participación pero no solo porque yo pienso que una educación inclusiva es el precedente necesario para lograr sociedades inclusivas finalmente pues cuando salimos del sistema educativo pues nos desempeñamos en sociedades ya estamos fuera del sistema educativo algunos permanecemos porque nos gusta mucho ¿no? pero la mayoría de personas pues salen y viven y participan en los proyectos comunes entonces precisamente la educación inclusiva es la que permite ese aprendizaje para poder participar y que finalmente esa participación sea efectiva en sociedades realmente inclusivas de tal manera que deben de ser garantizadas también políticamente desde los sistemas de cada país no solo el sistema educativo sino el resto de sistemas que funcionan en un estado o en un país no sé si más o menos lo he podido explicar tengo una línea argumental que podría leer pero que es muy apretadita y habría que prestar mucha atención y la verdad es que me pregunto si leerla o no leerla pero quizás puedes aprovechar otro momento de intervención de acuerdo bueno entonces pues ya tenemos aquí varias respuestas la siguiente pregunta tiene que ver con el asunto justamente de la diversidad que ya se ha ido mencionando aquí pero antes de pasar esa pregunta me parece muy importante poner énfasis en esto que ha salido ya en las intervenciones cuando hablamos de inclusión que pudiera considerarse más bien como integración es decir esa diferencia entre inclusión integración también cuando hablamos no de falta de o de personas vulnerables sino como dice Bruno de personas vulneradas es decir que pasa con esas personas vulneradas de que manera son excluidas discriminadas humilladas despreciadas etcétera esas personas que llamamos vulnerables y al llamarlas vulnerables les estamos dando un rango casi ontológico así son bueno y otra idea que me parece muy interesante es el asunto de las barreras que impiden justamente la participación de grupos sociales diversos y aquí entonces entramos con el asunto de la diversidad que tiene que ver la inclusión con la diversidad desde una perspectiva teórica o desde una perspectiva práctica lo que ustedes prefieran dados los estudios que han realizado y la experiencia tan rica que cada uno de ustedes tiene pues si me interesaría saber cuál es la relación entre inclusión y diversidad o si prefieren el asunto de la inclusión la interculturalidad una vez y la diversidad y lo digo así porque tres de nuestros colegas son especialistas en interculturalidad entonces voy a contestar primero o contestar intentar dar aportes a la pregunta de cómo será la exclusión bueno en el caso de experimentado de los pueblos indígenas una parte es bueno creo que hay una parte biológica subyacente muy importante que les quita el estatuto el estatuto bueno de cibadano o de humano porque se cometen infracciones de derechos humanos violaciones de derechos humanos a estas personas por ejemplo matándolos envenenándolos quitándoles sus propiedades expropiándolos etcétera entonces creo que hay una ideología subyacente que quita la humanidad de esas personas porque de repente se pueden cometer crímenes que con otras personas no se hacen y invocando todavía el interés nacional en el caso de Perú que también se vincula siempre con los derechos humanos no de algunos pero no de todos después en la práctica creo que esto se vuelve operativo mediante prácticas comunicativas en la lengua misma está arraigada esta ideología y en las asimetrías entre lenguas existen lo que consideramos como la competencia legítima la que se puede usar y la que discriminamos se vuelve operativo este sistema de discriminaciones y se institucionaliza en varias formas en la educación en la administración entonces esa es la parte como será la exclusión la relación entre la diversidad y la inclusión en qué medida la interculturalidad por ejemplo crítica como perspectiva transformatoria podría cambiar este sistema primero contribuiría a un ciudadano tipo de reconocimiento si es que tomamos el otro en cuenta como sujeto como alguien que nos tiene algo que decir cuya perspectiva es válida una vez que lo escuchamos tenemos también la oportunidad de aprender de él y llegar a otra cosa por eso pregunté en qué queremos incluirlo y cuánto nos abramos a la perspectiva del otro también tenemos tenemos que cuestionar nuestra perspectiva y ya no es solamente incluirlo en lo mío sino bueno quizá lo mío ya no es tan importante y me tengo que alejar un poco de mi sitio para para acercarme al otro o dejar la posibilidad de participar bueno quizá está aquí mi padre yo le apuesto yo le apuesto más a reconocimiento de la diversidad creo que el concepto de interculturalidad es un concepto interesante que permite analizar la realidad inclusive en esta versión interculturalidad arriba abajo que ya Enrique López formuló en su momento esta distinción y se siguió trabajando y la propia intraculturalidad que tiene que ver que toca con la dimensión de política cultural desde los pueblos para los pueblos que creo que Carola refería hoy cuando hablaba de esa ese concepto del nosotros o ese concepto del yo pero siempre nosotros ¿verdad? Entonces son digamos categorías interesantes lo que es complejo es cómo operarlas cómo concretarlas y generar una 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 visión y una conceptualización para todos que permita efectivamente dar un reconocimiento a esta diversidad Si consideramos la diversidad indígena lingüística en México bueno la 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 noción general dominante es que bueno hay muy pocos indígenas hace hace unos años no no hace mucho se hablaba de un 10% se peleaban unos que si somos 11 que si somos 9 esa es una discusión verdaderamente terrible porque no era solamente el número sino las políticas y los presupuestos y los apoyos para esta población pero en la encuesta intercensal de Enegi del 2015 acaban de presentar una cifra de estadística en la que no solamente se toma en cuenta cuántos hablantes indígenas hay en México para tomarlo como categoría como población indígena sino integraron la categoría de auto adscripción y al integrar esta categoría resulta que hay 25 millones de mexicanos indígenas es decir uno de cada cinco prácticamente son indígenas por lo menos en términos de reconocimiento de auto adscripción es verdad que el asunto de las lenguas es un asunto que requiere ser tratado y que requiere ser tratado yo siempre digo con urgencia porque el sistema educativo con todas estas políticas sobre todo en la educación básica de primero educación bilingüe bicultural con un claro sentido de integración es decir de castellanización para la integración a la cultura de la modernidad europea eurocentrada ¿verdad? pasa digamos a una noción de de sí ahora vamos a hablar de educación intercultural bilingüe pero bastante mal hecho y una vez más yo creo que ha sido un tremendo atropello las condiciones en las que se imparte la educación básica y la propia integración de estudiantes indígenas en la educación superior por ejemplo en educación preescolar y en la educación primaria se integra la educación intercultural bilingüe pero en la secundaria vuelve de nuevo la tremenda violencia eso nosotros no estamos viendo con los trabajos de los estudiantes la tremenda indignación que significa ah me reconociste un poco como soy y ahora no existo como tal y bueno ha contribuido pues sin lugar a dudas a la pérdida de las lenguas y creo que estamos en un momento histórico muy muy relevante en el sentido de la pérdida de las lenguas porque este proceso de escolarización y sobre todo y que pasa por secundaria por supuesto en la universidad en las universidades no hay enseñanza bicultural bueno hace que una gran parte de los padres de familia una gran parte de los miembros de la comunidad finalmente ya terminan desatendiendo o desinteresándose del uso de la lengua en el ámbito escolar porque esto tiene profundas implicaciones sobre la discriminación y todos los procesos de de exclusión y yo creo que más que usar el concepto de exclusión sería bueno usar el concepto de injusticia social a la que son sometidos que tiene que ver pues con la pérdida de sus derechos ¿no? bajo relaciones de poder indiscutibles entonces bueno yo le apuesto más a mirar la diversidad y no a un concepto inclusivo en el que se meta todo en la misma caja ¿no? y se desdibuje justamente las particularidades y las necesidades específicas en el grupo límite muchas gracias si no lo voy a repetir porque estoy completamente de acuerdo con todo por ello voy a profundizar un poco sobre qué es lo que es la historia la trayectoria la genealogía del concepto de interculturalidad ¿no? pues en en la literatura socialisticidad de comunicación aparece después de la segunda guerra mundial en términos de comprensión intercultural entre culturas ¿no? para pues cuestiones de pues de integración al mercado ¿no? ¿no? conociendo al otro pues le den pues algún mejor negocio ¿no? y se ha planteado como pues en los estudios educativos y de la comunicación como una discusión a raíz del descubrimiento de este gran concepto que es el de choque cultural ¿no? una vez que las ciencias sociales han descubierto y puesto en relleve las profundidades de estos choques entonces esos choques se te quedan que se deben pues a la condición conflictiva de las sociedades en las cuales estamos ¿no? entonces el conflicto económico ¿no? esta guerra económica la cosa la seguridad ¿no? la guerra ¿no? la muerte la cosa territorial ¿no? etcétera hasta llegamos pues a la exclusión de los canteres escolares de niños con otras capacidades con limitantes pues entonces estamos en sociedades de la exclusión que legitima todo el tiempo la exclusión y nos parece natural normal ¿no? y yo siempre me pregunto la que ha llenado el huevo ¿no? si primero los pueblos dieron sentido a lo que es eso de la interculturalidad o primero fueron los gobiernos que trataron de imponer políticas de integración de asimilación de aculturación creo que ahí hay un movimiento fuerte de lucha en las relaciones que entretienen los pueblos los barrios los bonitinos con esta entonces pues al menos de donde venimos Carola y Fran y yo de la vieja la vieja Europa la interculturalidad ha servido para integrar a a estas generaciones de trabajadores migrantes sobre todo de África ¿no? subsahariana o Magreb pero también de Turquia ¿no? y de otros continentes por supuesto ¿no? de las Antillas como de los ecotereanos en España etc. entonces el país de los derechos humanos no ha firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo porque es vinculante entonces los pueblos canáter maracalian los pueblos americhos de Guiana o los pueblos polinesios meranesios pues no pueden tener una educación intercultural es decir una educación o una visión intercultural de quienes somos de donde uno sabe cuál es mi tierra cuál es mi territorio cuál es mi historia como pueblo ¿no? cuáles son mis prácticas culturales relevantes ¿cuál es mi lengua? ¿no? entonces hasta ahora pues los estados no están interesados para celebrar esta diversidad con la cual tenemos que no solo celebrar sin romantizar estas relaciones entre blancos y otros porque porque en efecto ahí pues es la puerta abierta a una guerra porque este choque cultural lo tenemos que relasar tenemos que relasar como dice el diablo en uno de sus últimos libros dice que lo que tenemos que hacer en el versón es comprender las incomprensiones para rebasar lo que está incomprendido entre nosotros hay que relasar esas incomprensiones para que tengamos los comprendamos tantito ¿no? a ver ¿no? que los pueblos entiendan porque están despojados y que el estado entienda porque los pueblos resisten este despojo ¿no? entonces pues ahí podríamos hablar de diálogo de saberes como herramienta de pues de toma de conciencia ¿no? de estas relaciones de dominación podríamos hablar de comunaridad como lo dicen muy bien los intelectuales indígenas de de Oaxaca acá en la venta trajimos unos hijos siquiera uno los vamos a adornar a la universidad la biblioteca hermosa se llama pedagogía de la comunalidad entonces ¿cómo desde los sentidos propios comunitarios dicen ellos? porque tendrían con la comunalitracia es decir la toma de decisión sobre lo común ¿no? porque hasta ahora pues las comunidades se van excluidas de esos procesos de la medición entonces quiero terminar esta primera esta 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 breve invitación a leer sobre interculturalidad y también a hablar con la gente y a ver ¿qué es eso de intercultural? ¿y los pueblos siempre van a decir intercultural? ¿qué os? no pues ¿sabes? a ver aquí si hacemos una yo que soy una familia multicultural puede ser que es un conflicto conflicto actual ¿no? ¿no? el diálogo el diálogo el diálogo el saber es no esos conflictos ya quedan roto y y si no podemos perder de vista que si apelamos a la interculturalidad entonces apelamos al antiracismo ¿no? para tomar conciencia del lugar en donde estamos ejerciendo esta dominación la racializante entonces les recomiendo un libro pdf que no existe en papel ¿no? se llama racismo interculturalidad y educación en México está publicado recientemente por la Universidad de Gran Cruz y está en línea ¿no? es un ebook un libro pdf entonces en el capítulo que se llama el racismo de la inteligencia en las interacciones en el aula la colega autora reflexiona sobre pues como en la universidad hablando de este concepto famoso de bien morieux bien morieux bien morieux él tiene un artículo muy famoso en un libro que se llama en español sociología y cultura era una conferencia que él dio a una organización antiracista francesa a la finales de los años 70 y se llama el racismo de inteligencia el racismo del que se cree ¿no? con su título de doctorado que no es más diciendo yo que pues estos títulos universeros no son más las formas nuevas de los títulos de propiedad o los títulos de novilianos de una nobleza en un régimen anterior les vamos a que la música ve bien ahí y despreciando tú en fin entonces acá hay una cosa importante que es el tema de la broma ¿sabes? como tono eufemizante de un racismo eufemizado entonces dice la investigadora que trabajó en un tecnológico dice la construcción del conocimiento necesario en una clase una obra un momento determinados por la institución se abona con lo que docentes estudiantes aportan a su vez una parte de lo que los docentes aportan está sustentado en la expresión de superioridad intelectual la intención de los docentes es destacar esta superioridad y lo hacen en tono de broma que paradójicamente tiene la intención de distender el momento que se genera con desacreditación en esa intención está presente y esa es una cita porque voy a decir de Peter Berger de Berger y Lugman ¿se acuerdan de la construcción social de la ley? bueno tiene un libro chico del 99 sobre la risa ¿hay una otra idea? bueno entonces en el profe en la física en el profe está presente esta idea el motivo común de risa cósmica asociado al menosprecio la humillación o la ridiculización de un individuo y de todo un grupo de personas entonces la provocación de la risa suave es el señalamiento que queda doblemente oculto por la justificación de que la supuesta ignorancia está señalada por el experto y por el tono gracioso entonces estas zonas de desinegamentos pues son justamente lo que desde un punto de la crítica buscamos erradicar ¿no? es decir en términos más alegríanos de Pablo Freire es tomar conciencia de nuestra condición y los que dominamos pues tomen conciencia de pues de que están dominados ¿no? y porque los blancos los dominan y ¿cómo lo hacen? ¿no? entonces la interculturalidad supone en términos freianos entonces una organización social política comunitaria para defender el pueblo entonces hay una intercultural ¿qué? pues una educación para la defensa del para la defensa ambiental para la defensa ¿no sé? del territorio frente a las mineras las minas o los proyectos hidroeléctricos o las las centrales nucleares o pues los gasoductos ¿no? ah, perdón ninguno ninguno de esos proyectos existen en morreros ¿no? pero una educación entonces antiracista crítica popular digamos pero entonces pues en América Argentina deberíamos tal vez preguntarnos ¿hasta qué punto esta educación intercultural tiene que ser descolonizadora o decolonial ¿no? donde empezamos a dudar de estas relaciones de dominación que tiene una herencia colonial tremenda bueno eso es la pregunta yo solo hago preguntas de hecho no tengo nada de respuestas ni de recetas gracias gracias yo no creo recordar que había una pequeña parte al inicio de la pregunta donde se diferenciaba la inclusión de la integración me gustaría retomar esta parte y luego ya voy a la diversidad de interculturalidad no hablaré porque no es que este haya todo dicho o deja de estar dicho es que no hay comparación incluso a lo que he trabajado yo me puede usar de distinto de la discapacidad de la aula ordinaria o que es especifica eso las realidades son muy distintas pero si me centraré en esta parte incluso en la integración porque a nivel te diré como si había reflexionado sobre esto durante bastante tiempo miren son meras etiquetas puras etiquetas para referirnos a algo a lo que después damos explicación ¿cuál es la diferencia entre inclusión e integración? porque ¿cuál es la diferencia intercultural allá en Europa? porque a los italianos la integración les funciona muy bien cuando cuando llega el informe en que empezamos a hablar de de necesidades especiales sino de deficiencias hay una diferencia muy importante ya no hay personas deficientes y personas no deficientes hay personas con determinadas necesidades que son más especiales ¿por qué son más especiales? pues tal vez son más especiales no pues porque no se dan tanto o porque la limitan más no ahí sigue una diferencia pues con un sentido tal vez más etimológico pero cuando hablamos de inclusión y de integración estamos utilizando puras etiquetas de eso a mí me gusta más hablar de integración y si hablo de inclusión es por una presión social académica porque todo el mundo habla de inclusión y ya no se habla de integración parece que eso fue algo de los años 80 porque en un principio a principios de los 70 cuando empiezan las reformas inclusivas en Europa y Norteamérica y empiezan a hablar de normalización pues ahí la normalización tiene sentido precisamente de normalidad de crear pues de que la realidad de las personas que tienen determinadas necesidades y que todavía no se hablan como tales pues sea lo más normal posible que puedan que puedan desempeñarse que puedan funcionar de la manera más normal posible y eso que es pues de la manera más habitual posible ya que a finales de los años 70 empezamos a decir que tienen necesidades ¿quién? pues ellos tienen necesidades yo no ellos y son especiales yo tengo otras ¿no? y después empezamos a hablar de la integración ya a partir del año 75 incluso tal vez un poquito antes pero ahí empezamos a hablar de integración allá en Europa precisamente en Italia funcionó muy bien la integración en la mayoría de nuestros países no entonces había que cambiar el paradigma esto no funciona vamos a darle una vuelta vamos a darle otro sentido entonces empezaron a hablar de inclusión fundamentalmente yo creo que porque los ingleses tal vez no les fue también los italianos continuaban hablando de integración y etimalógicamente a mí me gustamos porque si pienso en que retomando la pregunta anterior si pienso ¿qué es inclusión? pues desde luego inclusión no es meter a un estudiante en un aula o meter a una persona en un grupo y ya está y ahí te apañes y bueno ya te desempeñarás ya estás incluido incluso tú estás aquí no a mí me gusta más el concepto de integración de que se integre con el grupo estoy pensando en un estudiante que se integra en el aula y pasa a formar parte de esas dinámicas de manera integral por eso digo que son meras etiquetas y esto me parece muy importante cuando hablamos de inclusión no estamos refiriéndonos a la mejor palabra posible que define aquello de lo que estamos hablando hace falta definirlo es una etiqueta que no utilizamos arbitrariamente gratuitamente y muchas veces no nos pagamos a pensar en el significado de la palabra y esto es importante distinguirlo porque al ser una etiqueta siempre hace falta referirnos a qué estamos entendiendo por inclusión y quizás por eso hay tantas visiones y tan distintas entre las personas que estudiamos el tema y no solamente son diferentes si un estudia intercultural y la ley y otro estudia necesidades especiales es que son diferentes en dos personas en dos investigadores que estudian a las mismas personas en las mismas circunstancias e incluso en el mismo contexto incluso en el mismo país o la misma ciudad y esto es interesante se trata de etiquetas ese es mi punto de vista posiblemente hayan otros pero a diferencia de las etapas anteriores en la historia de la educación inclusiva que para mí arranca desde los años 70 entendida como tal pues llegamos a un punto en que la etimología no es tan importante para mí esa es la diferencia entre inclusión e integración si hablamos de una manera académica estamos utilizando etiquetas hay las diferencias si hablamos de una manera etimológica a mí me gusta más el término que a los felinos si les funciona bien entonces esto por una parte y por otra parte está la cuestión de la diversidad yo cuando pienso en diversidad pienso en el porqué de una educación inclusiva y la primera fase del razonamiento es una fase muy ólega muy autocéntrica y pienso bueno si hay personas que no desarrollan al máximo de sus posibilidades las apajeras que tienen pues habrá que cuidar de estas personas y cuidar a estas personas nos cuesta un esfuerzo no solamente económico también de otro tipo y entonces pues podrían ser un lastre para la sociedad en la que yo estoy viviendo se podría pensar así luego ya no pienso de una manera tan egoísta y paso en un siguiente estadio de pensamiento y bueno tienen derecho todas las personas que viven en una comunidad a desarrollarse igual que me estoy desarrollando yo es deseable que si a mí sigo pensando de una manera medio egoísta para ir a la forma no egoísta de pensamiento es deseable que si a mí en algún momento me pasa algo me quedo cojo o me da una embolia o me pasa algo pues que yo también tenga ese derecho no estoy pensando en el en el velo de Roberts ¿no? si si yo tengo alguna circunstancia que me limita en el lugar donde yo estoy viviendo sería deseable que en ese lugar ya hubiera previsto algo para mí ¿no? para que yo pueda pueda tener el mismo derecho que los demás pero luego lo pienso de una manera más social y no tan individual y no tan antocéntrica digo bueno las sociedades donde todos podamos aportar nuestras capacidades en proyectos comunes en el desarrollo de aquello que es de todos pues son mucho más deseables como sociedades en sí son sociedades que desde mi punto de vista pues tienen un criterio de bondad mayor y ya no es que sea deseable porque si a mí me pasa algo pues tendré los mismos derechos o es deseable porque pues no quiero que nadie me gaste no, no es deseable porque como sociedad en su conjunto pues cumple un criterio de bondad mayor eso ese bien al que al que desde mi punto de vista por lo menos tienen las comunidades como en sí mismo es deseable la persona es un bien en sí mismo y por tanto es deseable el desarrollo de sus capacidades al máximo de su potencialidad entonces ¿por qué impedir por una cuestión de limitaciones que además todos tenemos que estas personas se desarrollen? cuando además y ya hablando de diversidad cada uno aporta una cosa distinta la diversidad es un elemento de riqueza ¿cuántas cosas no puedo hacer yo que sí pueden hacer otras personas? ¿y cuántas cosas no se pueden hacer por ejemplo en mi familia que no pueden hacer sí que sí pueden hacer otras familias? ¿y cuántas cosas no puede hacer por ejemplo en mi universidad o mi grupo de investigación que sí pueden hacer otras personas? ya no pensando en personas individuales sino grupos la diversidad es riqueza y como riqueza pues también nos unen en sí mismo y por tanto sería deseable desde mi punto de vista entonces tenemos sociedades que podrían ser deseables en sí mismas por el desarrollo de todas las personas al máximo de sus potencialidades y esto es un derecho no podemos vulnerarlo articularmente cuando es algo deseable para todos pero no es deseable por mí no es deseable porque yo me puedo deslimitado en algún momento no sé si me explico es deseable porque en sí mismo es un criterio de contar es decir contribuye a la riqueza no necesariamente material de esa comunidad donde estamos viviendo todos y que es susceptible de cuidarla y de potenciar su bien al máximo posible y eso pasa por permitir el desarrollo de todas las personas en su plena diversidad al máximo de su potencialidad y esto no lo logramos sino eliminamos barreras de aprendizaje y finalmente de participación que tienen las personas en sus limitaciones que no son suyas sino que forman parte de esa interacción entre el entorno y la persona gracias Francisco a mí este me da miedo soy groso bueno muchas gracias por las respuestas bueno me parece que es muy interesante este asunto de el significante inclusión que a veces nos queda muy corto que a veces sirve para pues un elemento de mistificación un elemento de encubridor de lo que sería la integración la asimilación y y a veces también esta idea de la integración que desde el punto de vista de la antropología y de la interculturalidad se ha visto como algo que hay que cuidar que hay que dejar de lado y que tú planteas bueno hay otros ámbitos en los que podemos pensar integración pero también aquí el problema está si la integración es para homogeneizar ¿sí? que ese es el sentido que me parece a mí que se está tratando de evitar en el aspecto de la interculturalidad es decir no se trata de integrar para que se asimile a a lo nuestro sino de integrarlo en otros en el sentido en el que tú señalas más bien de más que integrarlo es dar oportunidad a que la diversidad pueda realmente desarrollarse realmente es decir la la diferencia pueda estar ahí y no solamente estar sino cada uno de los diferentes pueda desarrollarse de la mejor manera me parece entonces que es muy interesante que lo que en esta mesa estamos viendo el problema en los términos que a veces quedan demasiado cortos para lo que queremos decir y algo que señalaba también bueno de manera subyacente creo que los cuatro lo han dicho más que inclusión integración de lo que se trata es una cuestión de justicia social es un problema eminentemente ético y ahí tenía una pregunta que me comique sobre las implicaciones épicas y políticas de la inclusión o integración o mejor como ustedes prefieran llamarle esas implicaciones que tiene para elegir estrategias adecuadas es decir que estrategias serían adecuadas en el campo en el que ustedes están trabajando para lograr esa pues elevar un poco el nivel de justicia social para ser mejores y dentro de esas estrategias que papel juega la educación que pues nos interesa particularmente a algunos de nosotros gracias la pregunta implicaciones ético políticas de la inclusión bueno creo que más lo entiendo de lado del reconocimiento que es esto lo que me habla en el campo que he experimentado y bueno lo hemos discutido ahora en el curso también lo que va a ser pero en cuanto dice que yo solamente puedo ser plenamente sujeto si tengo el otro que me permite ser la historia del niño que recién se reconoce en el espejo cuando ve a la madre en el espejo porque así a sí mismo nunca se ha visto entonces en ese sentido pienso que el reconocimiento es como la base de la inclusión o de la interculturalidad de la misma manera y bueno tienen diferentes niveles o dimensiones bueno otra cosa creo para las estrategias creo que una estrategia principal es ponerse en el lugar del otro o dejar de ser el ego que mira al otro empezar a cuestionarse creo que eso es lo que mencionaron ustedes con la decolonialidad tratar de cuestionar cosas cuestionar palabras inclusión que es integración que es porque lo entendemos así porque la práctica es así porque son palabras la realidad es otra y bueno esas son como las herramientas que veo y una vez que tengamos este cuestionamiento atreverse al diálogo y ver qué pasa de ahí porque abre nuevas perspectivas y hablar con el otro y tratar de entender y ver qué sale del diálogo yo quiero retomar el trabajo de un profesor boliviano Mario Yapu Skechon trabajó con Gordio y entre los elementos que plantea sobre la interculturalidad es qué bien que haya interculturalidad en la universidad en el subtexto sobre la universidad aunque esto se puede ampliar a otros ámbitos es bueno conocerlos es bueno ser solidarios es bueno mirar un poco más allá de lo que miramos ese nivel es importante y es posiblemente lo que más predomina en esto que tú dices el significante de la interculturalidad sin embargo en un segundo nivel habría que mirar el aspecto de la reflexión y la crítica de los procesos de injusticia y los procesos de colonización y él no habla tanto del concepto de colonización pero sí cómo se ha generado ideológicamente esta sensación este estigma esta imperialización producida históricamente sobre los pueblos que conduce justamente a una pérdida pues de sus de su sentido de una relación positiva con su identidad pero en un tercer nivel el autor Mario Llampo plantea que no sirve de nada si no se generan condiciones estructurales que permiten que las personas puedan efectivamente relacionarse de una forma equitativa y voy a recuperar un documento que aparece en el actual plan nacional de desafío uno de sus apartados donde lo que recuerda es el concepto de igualdad y ya no habla del concepto de la equidad digo son preguntas yo lo planteo nada más como interrogante también en la encuesta intercensal del 2015 que hice referencia que habla de que hay 25 millones de indígenas en México que se auto ascriben piense en lo que menciona la mayor parte de la población hablante de lengua indígena también habla español sin embargo aún es considerable el número de personas que sólo hablan lengua indígena sin embargo a quienes se les conoce como monolingües de habla indígena esta condición puede limitar su interacción con otras personas fuera de su comunidad e incluso su propio desarrollo planteamos preguntas sobre por dónde va el nuevo discurso un poco en términos de cómo atender a la población indígena quiero traer otro texto de lo voy a decir de memoria que recupera la CIDI en Perú de un estudiante universitario que ha hecho aquí dice el problema de el acceso a la universidad ese no es un problema desde hace mucho tiempo estamos en la universidad el problema es la permanencia ¿no? y que se nos considere en un trato de iguales y el problema del acceso tiene que ver un poco con las políticas afirmativas y las políticas afirmativas que no miran el peso real cuando se produce una injusticia por ejemplo en la admisión de los estudiantes si un estudiante indígena entra a la universidad y es rechazado en un primer momento lo más posible es que no regrese porque hizo un enorme esfuerzo en la toma de decisión y luego en el ejercicio de ingresar es trabajo perdido para muchos es muy difícil volver a integrarse y retomo otro texto también desde la voz de los indígenas Patsy que es un actual candidato a la presidencia en Bolivia cuando fue premio a la a la reforma constitucional en Bolivia del buen vivir y todo paz y amor ¿verdad? uno de los de las frases claves en este proceso que fue una frase de ruptura una periodista le decía bueno dime pero ya le dimos estos derechos y le dimos educación intercultural esto yo no me acuerdo exactamente que le dijo ¿qué más quieren? ¿por qué quieren sitiar la ciudad? y él le respondió lo que yo no quiero es que mi hija sea tu sirvienta es decir realmente es una relación de inclusión en términos de condiciones de iguales y de pares o es una relación de inclusión donde siempre va a prevalecer una relación de poder y bueno ¿qué estrategias posibles podríamos pensar desde el trabajo que realizamos en la universidad pedagógica con compañeras como Gabi Sarni y Gisela Salinas recupero rapidito algunos algunas que tienen que ver con la práctica con nuestros estudiantes la reflexión de los procesos formativos previos que están fuertemente marcados por la discriminación y esa discriminación que te va generando una condición de sujeto que no eres no estás en las mismas condiciones académicas que los otros sujetos es un proceso histórico en la formación previa casi de handicap o de minurbanía o de sujetos sin historia etcétera que bueno es algo que se tendría que trabajar además de la visibilización la UNAM tiene pocos años que empieza a contar cuantos estudiantes indígenas estudian en la UNAM por ejemplo y muchas universidades pero también como explicación ética el problema de la marca étnica a veces desde la política afirmativa se pretende bueno tú eres indígena habla la lengua víctete como indígena ser indígena como mi imaginario la representación de los indígenas desde hace no sé cuántos años ¿verdad? entonces también hay ahí una imposición que nos favorece ¿verdad? los procesos de inserción y el derecho mínimo de los estudiantes de decidir hacia dónde quieren ir en su propia vida la etnicidad no es algo que se tiene que imponer el ejercicio autobiográfico la creación de participación en espacios paralelos a ver la universidad como espacio en donde si te consideras sujeto una estudiante que está ahorita a punto de titularse y reconoce dice yo después de toda una vida de ignominia de vean todos los derechos universales casi todos fueron violados en su vida ella dice entré a la universidad y yo lo miraba como una fortaleza como un castillo pero esa reflexión narrativa ella la hace después de estar en la universidad porque es en la universidad donde siente la posibilidad de ser quien es y de reconocer todos esos pedazos que se habían fragmentado de su existencia entonces creo que es esa y por supuesto la posibilidad de la recuperación de capacidad de agencia ¿verdad? que la institución le va a permitir solo ser un proceso crítico y reflexivo gracias incluir no significa integrar a las clases populares a las clases dominantes entonces debemos de reconocer las distinciones así llamamos en la ciencia social lo que a veces tú llamas etiquetas yo creo que nosotros llamamos distinción o sea como una persona se distingue de otra gracias a pues unas estrategias en este caso culturales en la escuela es muy claro clases dominantes y clases populares no compartimos los mismos códigos ¿no? de lenguaje sobre el hecho de estar aquí sentados los campesinos yo creo que ya en Milpa no van a ayudar de tomar la universidad prefieren estar activo en su Milpa en fin estoy de acuerdo en que primero nosotros en la universidad debemos de interculturalizar e incluirnos en la sociedad nacional ¿no? y reconocer todas las desigualdades que existen en las diversidades entonces primero donde estamos parados nosotros yo soy profesor de estudiantes indígenas también me pregunto de muchas cosas ¿no? y también pues acompaño investigadores que trabajan en condiciones de educación pues diferenciada diferencialista a veces y veo que pues la situación está pues como que complicada para ir a buscar alternativas desde nuestras posturas aquí que nos creemos mucho en la universidad más bien vayamos a trabajar sobre este diálogo este diálogo intercultural con quienes se deben y aquí sabemos en la investigación educativa que no siempre las puertas de las escuelas están abiertas para investigar pero recuerdo que algunas escuelas sí están abiertas me ha tocado visitar durante varios años varias escuelas de educación federal lingüe no que bueno que está en monolingüe en muchos casos y un poco inter pero en fin pues ahí la van ahí hay una lucha hay una lucha en por ejemplo en la baranca de San Antón y tenemos estudios novedosos como el de aquí publicado recientemente en la entrevista Rashimay de la Universidad Autorado Indígena de México la autora que está presente es la doctora de Linda Agustos y entonces es un texto que se llama Relaciones Interétricas en un contexto de diversidad estudio de casos en Cuernavac bueno al fin y al cabo bueno mucho del texto es sobre pues como están discriminados los niños y que pasa ahí o sea la verdad es de llorar en el penúltimo párrafo como que ahí hay una esperanza ahí se lo veo en el caso que aquí se presenta la modificación del currículo para que los niños no indígenas aprendieran Navarro en su variante de guerrero aquí ¿no? San Agustín Guapa pues fue una manera de recrear la comunidad en la escuela y reconocer los saberes presentes en los diferentes grupos étnicos y avanzar en cierta medida a modificar positivamente las representaciones estigmatizantes de los diferentes ya que por lo menos se empieza a valorar positivamente la lengua indígena con ello se presupone que se puede contribuir en el mejoramiento de las relaciones de convivencia entonces pues esta experiencia de enseñanza del náhuatl a niños no náhuatlantes ¿no? pues ese es un paso ¿no? pues empecemos en las universidades a copiar lo que hacen las escuelas marginadas ¿no? porque se las ingenian y a contracorriente con muy pocos pues no limitaciones recursos limitados y accesos a recursos pues se las ingenian y tienen hasta sus orquestas y coros en la lengua ¿no? desde la educación cultural reciben apoyos y de la sociedad civil también entonces ¿cómo entonces interculturalizamos? pues ya entiendo lenguas pero también trabajamos en cuestión de derechos ¿no? yo no soy jurista no soy abogado pero creo que hay unas violaciones de derechos que son tremendas ¿no? en todos lados y entonces ¿cómo desde la educación pues pensar en pues un currículo más apropiado de los derechos de los pueblos pero también de toda la sociedad mexicana? pues hay un gran pues artista intelectual sapotécnico y activista que se llama el doctor Jaime Martínez Luna ¿no? y Jaime en sus tomas de postura sobre esta temática dice que pues hay que hacer tantos currículos escolares ¿cómo hay de comunidad ¿no? grupos culturales que se quieran reunir en la asamblea y echar a hablar en un proyecto propio es decir que ya no se habla ahí de un currículo nacional y como como interculturalizar el currículo no él habla de comunalizar la la educación es decir primero preguntando a los niños a los padres de familia a los abuelos ¿qué quieren aprender en esta Jaure Peronista ahora este Jaure Jaure como si el maestro fuera de la educación se va a hablar ¿la verdad no es Jaure? en fin entonces en términos de currículo ¿qué significa? significa pues investigar la historia comunal regional nacional y buscar puentes para identificarnos con otras regiones del mundo donde pues también luchan por la tierra también luchan por la dignidad y no se dejan bueno si nos vamos a las ciencias ¿cómo vamos a enseñar las ciencias desde un currículo propio? vaya como si las comunidades no tuvieran ciencia ¿no? es decir como si no tuvieran saberes relevantes para pues conocer el mundo ¿no? entonces esa producción esa coproducción de conocimientos que los niños hacen muy bien y yo los veo desde preescolar al menos en Francia como los antropólogos estamos desempeñados entonces nos ponemos a trabajar con niños desde allá de la taquera si salen las tarta pasas entonces uno hace etnología para niños entonces vámonos allí en los suburbios de Francia allí con sus grabadoras o también llevamos cuadernitos hacen dibujos de entrevistas y le preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y a ver por qué? ¿no? y los otros son muy buenos en prólogos sí, porque conozcan algunos que no que en vez de preguntar todo el tiempo está tratando de responder a preguntas que no les tocan pero justamente la pedagogía de la pregunta de Pau Freire partir desde el cuestionamiento pues de esta esta comodidad en la cual estamos los blancos pero ¿nosotros los blancos? hay un blanco es eso y que estamos dominando la escuela estamos tratando de imponer currícula específica y a ver tú que eres el experto de lo que es intercultada dinos lo que tenemos que venir a hacer cuando justamente se trata de todo lo contrario construir desde las demandas las expectativas las demandas de las amigas de las comunidades y construir de acuerdo a los derechos eso no es nada ilegal lo que estoy diciendo tiene que ver con este famoso convenio 169 que Francia violó y esta declaración internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y fríbanes México firmó es más México lo impulsó a través de la propia figura del abogado Nije que hoy está encabezando el Instituto Nacional Indigenista perdón porque los pueblos indígenas es Adolfo Regino Montes es decir en el artículo 2 el artículo 3 en el artículo 14 pero el 2 es súper claro los pueblos tienen derecho a tener su educación en su propia lengua y a controlar sus instituciones docentes como se les echa la gana ¿no? de acuerdo a sus modos propios de organización de acuerdo a sus propias tradiciones ¿no? y que no haya ningún blanquito o un funcionario en verlo que les venga a decir lo que tienen que hacer en fin en términos de la educación que no se trata de una educación intercultural funcional al sistema medioambiental sino más bien para ser mejores marchantes ¿no? negocios negocios pues sino una educación intercultural crítica que permite cuestionar la 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 dominación múltiple multilateral en la cual estamos y tratan de construir pues currículas para conocer nuestros derechos conocer nuestro territorio para defenderlo ¿no? eso pasa por luchar contra los lingüicidios estos desplazamientos de lengua que ya ni se llaman desplazamientos es exterminación total ¿no? y que tenga que ver también con pues no solo los pueblos sedentarios o los barrios instalados como aquí los pachos de la estación pues hay más de 7000 personas y la gran mayoría hablan lenguas indígenas ¿no? que están aceptados sino estos pueblos migrantes en el país no sé los cuantos niños tal vez un millón de niños que están en este caso en el país se ha grabado en un censo de 9 millones considerando todas las familias hay más de 10% que son niños claro que sí ¿no? pues sí pues a mí me ha tocado ver cosas aquí los campos de recolección de para la agroexportación ¿no? las familias que trabajan ahí son Navas de Guerrero en general ¿no? es muy difícil me interesa en la iglesia de hecho me expulsaron y no pude regresar para que me metieran este mi chicha exongero bueno eran exongeros ahí que están y entonces con ese término yo creo que hay estas secciones de campo dicen que pues hay que trabajar desde la universidad con estos funcionarios de la SED con estos personal de salud con esta gente que de los programas asistencialistas ¿no? que que llegan a los pueblos porque pues yo he visto ahí profesores sí profesores jóvenes que se preparan para ser profesores porque pues no se han licenciaturas los maestros en los campamentos ¿no? en las galeras y entonces yo vio ahí y ahí estaba la lista de niños ¿no? donde ahí ponen su nombre y todo y entonces ahí ponían etnia y ponían español español ¿sabes? como si la niña española existiera aquí y yo me pregunté pero profe ¿por qué están poniendo esto? ah pues así nos dijeron en la burocracia del IEF le pregunto a la señora esta que bueno que ya no está ¿por qué? ah porque estos niños hablan español la nava también no, no, no el derecho de que hablan español así que ahí en el cuadro ponemos español porque vamos a darles la clase en español entonces veían muy mal que gente como yo que abogamos desde otras formas de hacer educación veíamos a mirar ahí porque pues claro que hay derechos que están llorados ¿no? y entonces ¿y quién nos llora estos derechos? pues el Estado yo no quiero culpar a esta pobre señora ¿no? es un funcionario así pues me hizo eso pero es el sistema político educativo no es un paracista no somos los profes a través de nuestras burgas que somos racistas nosotros tal vez somos víctimas del racismo pero al menos debemos de tomar conciencia de que tenemos que enseñar pues la vida real como son los profes para justamente ser un poquito menos racista y es por eso que yo soy profe también ¿no? y que recuerdo esas temáticas sobre el tiempo es que pues tenemos que luchar contra que esta no es una enfermedad no es un fenómeno social ¿no? que hace que utilicemos el racismo para justificar la dominación gracias por favor si no me voy a meter a valorar las implicaciones defensivas y políticas porque me parece muy amplio si compartiré una una estrategia que a mi me me funcionó y me está funcionando mucho pero a veces me estoy dando cuenta de algo muy interesante y es que no podemos generalizar la inclusión y me he dado cuenta con esta diferencia entre el proyecto de integración y de inclusión porque claro desde mi punto de vista con sobre todo con niños porque he estado mucho también en la escuela pero muy tan muy posesivo con mis niños claro no basta con que un niño que venga con unas necesidades sociales se le mete en el aula ordinaria y quede ahí y ya está y muchas veces el maestro lo que hace es decir bueno pues este tiene dificultades déjenlo ahí detrás al fondo de la clase denle una lámina para dibujar y el resto vamos a estudiar matemáticas porque es que él no puede comprender lo que vamos a hacer ostras para mí eso tiene para mí incluir en ese sentido incluirlo en el aula incluirlo en el sentido de meterlo en el aula y ya está pues ni es justo ni es conveniente ni es adecuado desde luego no es una tarea pedagógica y mucho menos aceptable habrá que darle los recursos los apoyos necesarios para que pueda comprender si no todo pues hasta donde pueda comprender con los recursos y apoyos necesarios que eliminen sus barreras de acceso pues esas matemáticas que está estudiando el resto de la clase entonces me parece que cuando hablamos de integrar pues hay una parte de relaciones de poder muy importantes que yo no estoy teniendo en cuenta porque yo estoy pensando en el desarrollo de una persona en concreto y en su desarrollo de esa persona no estoy pensando en las relaciones de poder que habrá dentro del aula entonces es otro enfoque distinto claro y yo pienso pues incluir a distintos grupos por ejemplo incluir a meninos a los que están ahí en clase incluir a un grupo pues indígena en un país en las meninas de un país pues no puede ser generalizable son dos cosas muy distintas podemos hablar de inclusión y pueden ser inclusión las dos cosas pero son dos inclusiones muy diferentes para mi en general no tiene la acepción de homogeneizar sino tiene la acepción de permitir que cada persona aporte sus capacidades que son diversas son digamos diferentes a las del resto o no necesariamente iguales en un mismo espacio y estoy pensando fundamentalmente en el aula o en la jaula aunque no necesariamente también podría ser en el recreo o en el espacio o podría ser en el parque o podría ser en la familia o podría ser en su asociación o donde sea que esté con otras personas pero pero vaya y estoy muy centrado no tanto en las relaciones del poder en esos grupos o de esos grupos con otros grupos sino en el desarrollo de una persona concreta y de cada una de las personas pero para mi inclusión es que esa persona pueda desarrollarse en igualdad de condiciones con los demás a donde sea posible en un mismo espacio pero no de manera mujer entonces deduzco esto que no es lo mismo incluir a algunos que incluir a otros y que hablando de inclusión tratándose de diferentes de diferentes personas a las que tratamos de incluir o incrustar también debe ser por la formación de base que nos fijamos en cuestiones distintas seguro pues no estamos hablando de la misma inclusión aunque llamemos a eso inclusión y eso me parece muy interesante y ahí es a donde me lleva este argumento es el que me lleva a la estrategia que quiero compartir que es la de la de centrarme la persona a mí me funciona muy bien cuando viene una persona y estoy pensando en personas incluso más adultas vienen a un proyecto que estamos estamos desarrollando en cualquier lugar con fines inclusivos y a esa persona se le pregunta bueno pero tú qué es lo que quieres esa persona se queda en blanco totalmente y algunas dicen bueno es que a mí nunca me habían preguntado qué es lo que quería yo habían dicho bueno usted lo que necesita es esto y esto y esto y por tanto le vamos a dar esto y esto y esto y esto es lo que le vamos a ofrecer y si no pues le dirigamos a estos otros servicios y aquí le darán esto y esto porque usted necesita y yo sé lo que usted necesita y yo decido lo que usted necesita a cuánto cambia esto cuando a la persona le decimos y tú qué quieres a qué vienes aquí qué esperas de nosotros o qué esperas de mí qué quieres que hagamos qué necesitas que hagamos qué te apetece qué quieres sobre todo es qué quieres y la primera la primera etapa es que esa persona pues se suele quedar en blanco porque no sabe muchas veces lo que quiere nadie se lo había preguntado y seguramente pues tampoco sabe muy bien lo que necesita y si le preguntas y sobre todo a una persona estoy pensando pues con una discapacidad intelectual pues muchas veces dices pero cuál es tu necesidad si le preguntas a veces le dices qué necesitas sino cuáles son tus necesidades pues te dirán pues yo tengo síndrome de Down pues yo tengo pues yo qué sé paralisis cerebral pues yo tengo lo que sea y esa es su necesidad porque eso es lo que le diagnosticaron en el momento que le dijeron qué es lo que esa persona tenía y esa es ya la categoría que la define como persona y no es tanto una persona con el síndrome de Down como un síndrome de Down no es que yo soy no es que yo soy pues disléxico pues es que yo soy lo que sea entonces cuando cuando miramos a la persona y esto es lo que a mí me está funcionando y lo que más me ha funcionado hasta ahora miramos a la persona y le decimos bueno y tú tú como persona diferente otra persona que tiene pues el mismo diagnóstico que te dieron tú qué quieres tú qué necesitas qué esperas qué hacemos entonces la persona te va a pensar y a lo mejor ese día se va a pensar lo que quiere pero en otro momento pues vuelve a veces vuelve varias veces hasta que ya decide qué es lo que quiere y cuando esa persona particular decide lo que quiere esa persona que a lo mejor pues tiene una sordera profunda bilateral nerviosensorial y que no es igual a otra persona que tiene una sordera profunda bilateral nerviosensorial pues entonces empezamos a trabajar empezamos a trabajar sobre lo que esa persona quiere sobre las barreras que esa persona siente que tiene para lograr aquello que quiere y se le ayuda a esa persona se le ayuda porque al final quien hace el trabajo es esa persona para lograr aquello que quiere en un proyecto que tiene que ver o que forma parte de su proyecto de vida particular de esa persona y entonces se le ayuda a desarrollarse suprimiendo esas barreras de primero la realización y después de participación entonces ¿cuál sería mi estrategia más práctica? preguntarle a la persona lo que quiere no presuponer cuáles serán sus necesidades pues apenas no está tiempo de que participen con una o dos preguntas yo he disfrutado muchísimo esto espero que ustedes también por favor buenas tardes mi nombre es Brenda Rivera y soy trabajadora de la UAL primero que nada y tengo un hijo con discapacidad neurológica 24 años para disy cerebral me llama mucho la atención y agradezco mucho que haya este tipo de creo que no se escucha este tipo de pues de de eventos porque al hablar de integración vemos un poquito más de luz porque no hay exclusión solamente en la persona con discapacidad la exclusión se amplia directamente a las familias si yo soy mamá de un hijo con discapacidad y mi hijo no es incluido en algún espacio mi familia tampoco puede ser incluida y tampoco puede participar y tampoco podemos saltar estas barreras sociales que nos ha impuesto la comunidad que nos ha impuesto el entorno a la vez represento una asociación que se llama Acompañamiento para la Vida Centro Albarta AC en donde estamos trabajando con personas adultas y adolescentes que ya pasaron esa etapa como decía el profesor de la etapa educativa entonces tenemos un pequeño espacio en donde estamos trabajando con aspectos de se me fue el término de lo tengo no descrito perdón de integración social es uno de los proyectos más importantes yo agradezco muchísimo a ustedes su participación y si bueno más bien que me dejan participar y si están interesados en conocer este proyecto en darnos su opinión en darnos su saber pues yo se los agradezco mucho muchas gracias muchas gracias Hola, mi nombre es Uribe Germán y preguntar justamente por estos términos que se hablaron de integración e inclusión en donde la doctora Rosa María Blanco habla acerca de que es todo un proceso es decir, en cuanto hablamos de estos términos de atención, integración e inclusión es decir, van por partes, primero se atiende educativamente a alguien que no tiene educación se atiende porque no eran atendidos, porque no se les proporcionaba esta educación posteriormente se integra a otros espacios, ejemplo, alguien de una región originaria también se ha mencionado, de una región o comunidad originaria que no tenía atención educativa se le da la atención, posteriormente se le integra a un espacio educativo y más adelante se incluye en este sentido, la distinción posiblemente entre integración e inclusión es que al que se le integra no se le proporcionan herramientas para que sea atendido adecuadamente mientras que en la inclusión proporcionamos las herramientas, nos fijamos en sus necesidades y de esta manera somos más incluyentes en lo que se hace por supuesto, atendiendo el índice de inclusión que es con esto, desde que damos la atención, la integración y por último la inclusión estamos generando prácticas inclusivas que posiblemente nos van a generar políticas inclusivas y finalizar, que sería lo mejor, que tuviéramos una cultura inclusiva entonces, no sé si esto que comento, pudiera o estarían en desacuerdo ya que los términos de integración e inclusión eran considerados como, en un principio, como y después como situaciones o conceptos diferenciados pero que no estaban completamente claros vamos a acelerar de algunos pueblos que no tenían atención educativa yo creo que esto es interesante para la discusión de esta mesa en el marco de la comunidad, de la vida familiar de la vida, de la red familiar amplia y de la comunidad ya hay un proceso educativo y es un proceso educativo muy importante y relevante que es el espacio en el que se produce ese conjunto de saberes, de maneras de vivir de maneras de pensar que son justamente los que al entrar en la escuela con políticas integracionistas o con una política de inclusión que sigue teniendo este sentido de integración se pierden, no se reconocen se excluyen inclusive se discriminan se castigan esto tiene mucho que ver con el tremendo peso que acompaña al concepto de la integración la noción de progreso como una noción vinculada al progreso de la civilización occidental y bueno, por supuesto es distinto trabajar el concepto de inclusión cuando se trata de compoblación indígena que cuando se trata de compoblación portadora de alguna discapacidad o que fueron puestas en condiciones de una discapacidad etc ay, me sale el profe y las recomendaciones para sus tesis disculpen sí, creo que cuando estamos en trabajo del campo o trabajando sobre el protocolo estamos ahí problematizando lo que más estamos viendo creo que nos tenemos que pensar tanto el tiempo si, a ver si estamos en un movimiento de monoculturalización o de interculturalización o estamos en un momento también de inclusión de los sujetos a pues a algo ¿no? ¿a qué? o si estamos al mismo tiempo procediendo viendo observando exclusión porque bueno yo lo logro el sentido común es que quien habla de integración es que la sociedad está desintegrada o quien habla de integración es que se trata pues de de esconder otras exclusiones ¿no? quien incluye excluye a la vez siempre ¿no? entonces pues no sé en lo político hay muchos ejemplos ¿no? vamos a excluir vamos a poner que todos los adultos somos ciudadanos y los niños los niños no forman parte de nuestras sociedades ¿no? ¿si me entienden? es decir que cada vez que tenemos un discurso de arriba para abajo siempre vamos a incluir en nuestras poblaciones siempre o a menudo a ver si tienen excepciones es a costa al detrimento de otras poblaciones excluidas ¿no? este bien la universidad vamos a entrar aquí vamos a incluir las clases populares si pero quienes estamos aquí son las clases medias o medio superior no están los hijos de oteros y gente que vende en las tienditas aquí en la universidad o sea estamos incluyendo a las clases medias pero estamos excluyendo a los hijos de los campesinos ¿no? ¿si me entienden? es un poco lo que quiero comentar entonces el trabajo de campo pues siempre preguntándonos de que a ver si se integra con nuevas sociologías pensamos en la integración como la institucionalización de de solidariedades de nuevas formas de cohesión social ¿no? entonces si estamos integrados es que estamos más solitarios más interdependientes los sujetos los unos con nosotros ¿no? eso sería la integración entonces nos integramos junto a quienes siempre han sido excluidos pero a costa de qué? ¿a costa de quién? ¿dónde están los límites de dicha integración en la escuela como en la escuela? si no entiendo mal ¿están ustedes utilizando el índice de inclusión de de Tony Wood y Mayla Epsco? si si me permite y francamente no me preocuparía tanto por los conceptos o por las bases conceptuales bueno en el momento dice prácticas inclusivas ¿no? políticas inclusivas y culturas inclusivas y es un instrumento para determinar pues hasta qué punto qué tanto son prácticas inclusivas o políticas inclusivas y culturas inclusivas en un centro educativo pero claro este instrumento se crea en el Reino Unido y además se crea en el año 2002 entonces hay que tener en cuenta que estos autores hablan necesariamente de inclusión y en la integración pues la era de la integración ya pasó en ese momento entonces claro que utilizan estos términos pero es que es importante desde mi punto de vista lo digo con toda franquita lo importante no son los términos lo importante incluso tampoco diría yo si es la atención o la integración la inclusión sino que estamos pretendiendo que esto signifique cómo estamos estructurando las fases para llegar a lo que propone esa herramienta y no tanto en qué código es esa herramienta que se fundamenta en un momento concreto de la historia en un lugar concreto de luego en qué términos está utilizando sino cómo yo le doy significado a sus términos cómo a mí me sirve esa herramienta porque precisamente es una herramienta y la herramienta me tiene que servir como medio para lograr algo ese algo que es para mí no sé si me estoy explicando que para mí lo realmente importante no son precisamente los términos sino la funcionalidad que tiene esa herramienta en el centro y que tan inclusivo llegase a ese centro utilizando esa herramienta incluso tal vez se podría complementar con otras los términos muchas veces son una cuestión del momento y el lugar donde se creó esa herramienta es más importante que las personas que están siendo atendidas o que se les está dando un servicio en ese centro por motivar la atención las personas que se están dando un servicio en ese centro realmente reciban ese servicio de una manera digna lamentablemente se nos terminó el tiempo y digo lamentablemente porque les agradecemos muchísimo les pido un aplauso saludo saludo